Música Soy Andrea y esto es Deporte para Domis Corro 400 metros planos y 400 con vallas Bueno, 400 metros planos es toda una vuelta a la pista 400 metros con vallas es toda la vuelta a la pista Pero con vallas que se ponen cada 45 metros A una altura de 76 centímetros Las vallas de 100 metros son más altas Porque es más rápida la prueba Por lo tanto, como es más explosivo Es más fácil llegar a un poco más alto La diferencia entre un 100 metros y un 400 Es que el 100 metros es completamente explosivo Y el 400 metros tienes que aguantar la velocidad Por eso en el 400 metros tienes que salir los primeros 50 explosivos Después es abrir un poco más la zancada Para aguantar un ritmo y poder llegar al final En las vallas no hay un número determinado de vallas que puedas tirar O sea, si se ve que es como a propósito Te descalifican Pero si tiras todas y no es a propósito No hay descalificación En 400 metros con vallas El total de vallas es de 9 He asistido a 9 Olimpiadas Nacionales Mi tiempo en 400 metros planos es de 59-57 Y en 400 metros con vallas es de 1-05 Soy Andrea y esto es Deporte para Donde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!